La segunda etapa de la estrategia de marketing en línea para un organismo comunitario o una fundación es pensar en el contenido. En el contenido deben considerarse tres factores. El primero, el idioma. Muchos tenemos fundaciones o organismos caritativos fuera de nuestros países de origen. Es decir, estamos en un país donde no se habla el español. Es importante al momento de publicar información acerca de nuestro organismo o nuestra fundación de ir más allá de nuestras capacidades personales y publicar al menos en el idioma de uso más el español. Esto asegura que no solamente la gente de habla hispana que nos sigue por afinidad personal entiende la información que estamos compartiendo, pero además todos aquellos que ven nuestras actividades en el país donde estamos actuando pueden familiarizarse con la información que estamos generando y quién sabe convertirse en donadores potenciales. Otro aspecto muy importante es la selección del tono o lo que se llama la voz corporativa. Muchas veces los que manejamos redes sociales para un organismo comunitario o una fundación publicamos información de forma o en el mismo tono como si lo estuviéramos haciendo en nuestros canales de redes sociales personales. Tenemos que entender que un organismo comunitario o una fundación tiene alianzas que nosotros personalmente no las tendríamos. Es decir, alianzas con gobiernos, con otros organismos sociales o comunitarios y lo mismo con la empresa privada. Es importante entonces seleccionar un idioma o un lenguaje apropiado con la formalidad requerida para lograr esa imagen o proyectar esa imagen de seriedad que tanto deseamos. Es obvio que si tu organismo se dirige a esferas altamente intelectuales, no abordarás el mismo idioma como si tuvieras un proyecto que se dirige a la familia o a los jóvenes. Pero es importante que desde el momento en que decidas cuál va a ser el tono que vas a adoptar para comunicarse con tu audiencia que lo mantengas. Y mismo si el que maneja las redes sociales deja de ser la misma persona que el nivel se mantenga. De la misma manera, la calidad de la escritura debe de ser impecable. Por esto me refiero a lo que es la ortografía y la síntesis. Eso es imperdonable. Tenemos que llevar una gran atención a la calidad del lenguaje. Porque acordémonos, no estamos hablando a nombre o título personal, sino que es un organismo que se está comunicando hacia el exterior. El tercer factor que tenemos que considerar en esta segunda etapa es la regularidad. Muchas personas cometen el error de que inician el proyecto, lanzan su página web, configuran sus canales de redes sociales y luego no le dan seguimiento. Déjenme decirles que el tener un canal de Facebook abandonado o un canal de YouTube sin actividad o una página web sin actualizarse es más dañino para su organismo sin fines de lucro que si no hubieran hecho nada. Porque esto demuestra que es un organismo inestable, irregular y que no tiene la continuidad que se debería de proyectar en el exterior. Así que ojo con eso, mucho cuidado al momento de configurar estas herramientas electrónicas, tómense la disciplina de darles mantenimiento, porque es su imagen la que está en cuenta.